qué tal digo qué maravilla dónde estamos donde está confucio sentado como sabio que era aquí hemos entrado a admirar este templo es bastante impresionante la verdad fijaos qué techos pintados qué columnas con dragones y aunque parezca nuevo igual es un poco antiguo este no pues este es establecido en el siglo 8 si no me equivoco y luego este edificio en principios del siglo 10 remodelado en el 12 pero bueno bastante antiguo para la época estas dimensiones de edificios aún más han dicho son únicas en en chino primero estaba a la orilla derecha del río luego lo movieron aquí pero que es el recopetín no y con taiwán qué tal se llevan claro aquí es el que ha servido de modelo para los templos confucianos de taiwán como el de taipei que nuestros más abezados seguidores ya reconocerán de otros episodios este es como el modelo y cuántas veces nos han repetido que los taiwaneses y los de fuján la misma cosa son pues no sé en cientos les podemos contar bueno a mí me ha encantado lo de que los dragones estos son más huesudos este pobre está sin cabeza bueno siempre que podáis entre confucio sin fucio elegir confucio muy bien hasta la próxima chau